Sí, evidentemente, desde mi llegada ya hemos ido realizando, como había mencionado, un diagnóstico situacional de todo el trabajo que estaba realizando la policía a nivel departamental. Asimismo, ya hemos ido elaborando diferentes planes que abarcan el tema primordialmente de lo que es el patrullaje preventivo, tanto como a pie, también como vehicular. Asimismo, también estamos realizando los planes correspondientes para fortalecer el tema de control de tráfico vehicular, vale decir, con la unidad operativa de tránsito. También estamos elaborando planes para capacitar y exigir mayor eficiencia a nuestras unidades investigativas y también a nuestras unidades de inteligencia. Tampoco estamos dejando de lado el tema de interacción policía-sociedad. Es así que vamos a fortalecer esos lazos a través de los diferentes planes que tenemos, como es mi barrio seguro, vecino vigilante, plan carpeta. Y también vamos a crear algunos otros planes que nos permitan mejorar esa interacción policía-sociedad. Puesto que hemos visto en estos últimos operativos que hemos ido realizando el fin de semana en algunos sectores alejados del centro de la ciudad, muy buenas de excepción por parte de las juntas de vecinos. Es así que estos planes van a ir dirigidos tal vez directamente para fortalecer este tema de patrullaje en estos sectores. Ya tenemos una idea inicial acerca de la creación de lo que es la patrulla Trueno, que va a consistir en tener aproximadamente de 15 a 20 motocicletas con 40 efectivos policiales, los cuales de manera versátil, rápida y oportuna van a poder constituirse estos lugares alejados, que muchas veces también no cuentan con vías accesibles. Pero como dije, la motocicleta es un medio de transporte bastante versátil, que nos da mayor facilidad de poder llegar a estos lugares. Bien, usted llegó e hizo una respectiva evaluación, se notició de cómo es el comportamiento de la sociedad de repente aquí en Pando, ¿no es cierto?, pudo identificar cuáles son las falencias en que hemos estado fallando. Claro, obviamente todo el plan de trabajo va conforme a eso, pero algo que tenga que ver con la sociedad también, ¿no?, porque es un trabajo mutuo. Bueno, de acuerdo al diagnóstico se ha ido realizando. Bueno, Covija es una de las ciudades típicas también bolivianas, ¿verdad? Bueno, tal vez una fortaleza o debilidad diríamos es la frontera, lugar en el cual vamos a poner mayor énfasis en el tema de patrullaje, vamos a colocar mayor personal para que realice esa labor más que todo preventiva, ¿verdad? También hemos logrado identificar que hay sectores también donde se consume bebidas alcohólicas, igual vamos a poner énfasis en sectores para evitar especialmente que nuestra juventud, nuestros jóvenes no consuman bebidas alcohólicas, porque sabemos y conocemos que el factor o el común denominativo de todos los hechos, puede ser de tránsito, delitos o cualquier tipo de acción ilícita, casi necesariamente es el tema de alcohol. Bien, importante. Es nuestro deber definitivamente transmitirle, obviamente lo que la población empieza a expectar, ¿no es cierto? En las redes sociales, en las publicaciones, cuando se le hacía la asignación como nuevo comandante departamental, claro, muchos con mucha expectativa de ojalá que ahora sí funcione el tema de la seguridad, bueno, es que siempre, creo que siempre cada año, cada nueva gestión se espera, se espera y se espera. O sea, se hablaba mucho del trabajo que empezaría a realizar tránsito en este caso, ¿no? Porque es una de las, creo que hay un amor o odio de población con el tema de tránsito, al menos en nuestra ciudad. ¿Cómo se va a empezar a manejar esta unidad? ¿Van a continuar las respectivas batidas? A ver, ¿cuál es la percepción en este sentido? Bueno, la unidad de tránsito, en la evaluación que hemos tenido, es una unidad bastante importante de la ciudad, ¿no? Más que todo, se ha ido viendo y analizando el tema de que existe mucha cantidad de motocicletas, más que vehículos. Sí, sí. Entonces, los reportes que me va llegando en forma diaria, pueden evidenciar que existen hechos de tránsito causados por este tipo de vehículos. Entonces, ayer no más, bueno, sí, tuvimos un hecho de tránsito donde lamentablemente el conductor de una motocicleta con su acompañante tuviera un hecho de tránsito en que atropellaron a una persona de 62 años, el cual, mediante diagnóstico médico, pudieron determinar que tenía fractura de la altura de tibia peronés, pero también tenía un TEC severo. Lastimosamente, esta persona de 62 años ha llegado a fallecer. Se ha entendido, entonces, que vamos a pedir, y estoy pidiendo a la unidad de tránsito que se esfuerce el tema de control en las calles para evitar este tipo de hechos, ¿verdad? Porque es recurrente, especialmente el fin de semana. Es también menester decir que vamos a ejercer mayor control sobre este personal también, que trabaja en esta unidad policial de tránsito, para evitar y disminuir los hechos de corrupción. Sí, definitivamente. Bueno, mucho trabajo, me imagino. Hoy día, justamente, usted va a dar una conferencia de prensa. Pero hablemos de algo que ya hemos visto, de algo que ya se ha hablado, que es la recuperación inmediata que hubo de cuatro motocicletas, obviamente impulsados desde el comando departamental, siempre guiando y verificando el trabajo de estas unidades. Evidentemente, sí. Por incisiones mías, la unidad investigativa de DIPROVE ha ido intensificando su labor investigativa, su labor de patrullaje, y es así que el día de ayer han logrado, en transcurso de estos días, es recuperar cuatro motocicletas, ¿no?, de las cuales una ya ha sido identificada su propietario, también ha sido devuelta, ¿no?, y la persona se ha sentido bastante agradecida, ¿no?, por el trabajo que se ha ido realizando, y es en esa forma que vamos a ir mejorando la labor policial. Como decía, no solamente es exigir trabajo, también nos vamos a ir autocapacitando, vamos a ir realizando capacitación permanente a nuestro policial para que realice tu trabajo también de mejor forma, ¿no?, con mayor calidez, mayor atención a la ciudadanía. También vamos a exigir que nuestras unidades policiales de pronto estén más organizadas, más limpias, entonces el trabajo ya ha comenzado. Y ustedes, como ciudadanos, van a poder observar esta actividad o este objetivo que nos hemos trazado como Policía Departamental de Pando. Bien, Coronel, justamente hacemos el ingreso cuando hay una situación social que estamos viviendo un poco complicada. El bloqueo en las diferentes carreteras, de hecho, esta mañana, bueno, ayer ya se hacía el lanzamiento del comunicado, de un comunicado que decía que las vías de salida a las diferentes ciudades ya estaban cerradas. ¿Cuál es el informe, en este caso, de la policía? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Se tuvo conocimiento de que el día de ayer, sí, se tuvo conocimiento de que a la altura del municipio de Acena, ya existía un bloqueo de aproximadamente 40, 50 personas en la carretera Cobija-La Paz. Hacer conocer también que aproximadamente a horas 11 de la noche, pobladores del sector del SENA, compuestos por los sectores sociales, el sindicado de transportes, los comunarios, juntamente con la policía del lugar, procedieron a despejar pacíficamente la vía. Vale decir que para las 11 y media de la noche ya no existía bloqueo. En este momento, todas las vías que comunican Cobija con el interior del país se encuentran despejadas. También hacer conocer que tenemos un contingente policial numeroso, ya que se encuentra en la población del SENA, para evitar cualquier tipo de bloqueos. Bien, estamos haciendo lo mismo en otras zonas, como de manera preventiva, sin haberse anunciado. Exacto, ya tenemos lo más trabajando nuestro personal de inteligencia que nos van informando, de cualquier tipo de aglomeración de personas o de intenciones de bloqueo, pero el personal policial de Cobija ya está atento para realizar tareas de desbloqueo. Las instrucciones que tenemos es que no exista bloqueo en ningún punto carretero. Coronel, por último, a la población hay que dirigirse. ¿Cómo podemos coadyuvar con la policía siempre, conforme a la coyuntura actual y a los futuros trabajos que realiza la policía? Es ya de conocimiento general que la seguridad ciudadana no es solamente tarea de la policía, es tarea de cada uno de los ciudadanos. Y es en ese entendido que pido a la población pandina que colabore con su policía, que confíe en su policía. Vamos a mejorar, vamos a tratar, vamos a poner mayor énfasis en tener policías en las calles, vamos a poner mucho énfasis, repito, en lo que es el patrullaje preventivo, y así de esta manera, evitar o por lo menos disminuir los índices delictivos o faltas y contravenciones que se han ido suscitando durante todo este tiempo. Muy bien, le agradezco mucho por su visita. Lo vamos a alcanzar en su conferencia de prensa, seguramente para enterarnos más. Muchas gracias, buen día. Muy bien. Amigos, pausa en el reviso.